ah ah así está quedando de limpiecito a mano porque con el aparato que lo hace huesos hace mucho brincadeo de piedras y todo me da ocio en guiro en guiro en guiro lo estamos diciendo mismo que va a quedar bien y es bonito como no, como no ahí vamos, ahí vamos digo ahí va, porque yo acá estoy ¿está a pasar por eso? cuando tengo un huesito y todo eso si, primeramente digo, ahí vamos acá está todo este basurero, miren ahí está, por ese basurero ese basurero ahí ese basurero acá allá y allá porque cortamos todos los dos sales un ratito ¿por qué? un ratito ah ok hasta aquí ahorita ya lo voy a seguir yo también porque para poder terminar pronto ¿eh? para terminar pronto ahí voy yo también, ando muy desgreñada pero ni modo andamos haciendo limpieza no puedo andar más peinado voy a ayudar, en lo que viene dije aquí está aquí está aquí está aquí está gracias no 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 así está así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Fuga.